Hola, yo soy Alex de Caballero 5 Soles y el día de hoy vamos a hablar de la Titanomaquia. Ya saben, Cronos se tragó a sus hijos y no se tragó a Zeus y entonces Zeus llegó y pa, 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 guerra contra Cronos y los titanes y los titanes estaban con Cronos y push, push, push y bueno, vamos allá. Antes de empezar, algunos personajes principales. Primero los titanes, que eran Océano, Zeo, Hiperión, Críos, Hápeto y Crono. Estos eran los hijos primogénitos de Urano y Gea. Urano y Gea después tuvieron a los Cíclopes, que eran monstruos de un solo ojo en la frente. Y más tarde a los Hecatonquiros, que eran criaturas de 100 brazos y 50 cabezas. Es importante mencionar que los titanes no querían mucho a sus hermanos y los encerraron. Y una última cosa, Atlas es el hijo del titán Hápeto. Cronos fue el titán más joven. El más joven de los titanes fue Crono, quien derrotó a su padre, Urano, con la ayuda de Gea. Crono castró a Urano, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido encerrados en el Tártaro, por Urano. Lo último que hizo Urano fue profetizar que los hijos de Crono se revelarían ante él, como Cronos, ante Urano. Crono se convirtió en un rey tan terrible como su padre Urano. Se casó con su hermana Rea y al tener hijos, por temor a que se revelaran ante él, se los tragó. Uno a uno conforme iban naciendo, excepto el último, a quien Rea logró salvar. Este era Zeus. Rea llevó a Zeus a una cueva en la isla de Creta, donde fue creado por los curetes y las ninfas Adrastea e Ida. Cuando Zeus se hizo mayor, Metis le dio a Crono una poción especial, lo que hizo que vomitara a sus hijos. Y así fue como Zeus logró reclutarlos y empezó la guerra contra los titanes, la titanomaquia. Zeus y sus hermanos fueron conocidos como los Olímpicos, los grandes dioses del Olimpo. A ellos, que eran Hestia, Hera, Deméter, Hades, Poseidón y Zeus, se les unió el titán Écade, posiblemente Estilla y sus hijos, además de los Hecatónquiros y los Cíclopes. Se cuenta que los Hecatónquiros ayudaron a los Olímpicos arrojando enormes piedras contra los titanes, de cien en cien. Los Cíclopes fabricaron las famosas armas de Zeus, los rayos, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Los titanes fueron encabezados por Crono y también por Atlas, y entre ellos estaban Zeo, Crio, Hiperión, Hapeto y Menecio. La batalla duró una década, y al final los Olímpicos ganaron, y se dividieron el dominio entre todos. El cielo le tocó a Zeus, el mar a Poseidón y el inframundo a Hades. Los titanes encerraron a los titanes en el Tártaro. Con así algunos titanes fueron perdonados, porque se habían mantenido neutrales, entre ellos Océano, Tea, Rhea, Temis, Mnemoscine, Pebe y Tetis. Y otros titanes simplemente no fueron encerrados, como Atlas, Epimeteo, Menecio y Prometeo. A Atlas, por ejemplo, se le castigó sosteniendo al cielo. Epimeteo, Menecio y Prometeo, por su lado, se habían cambiado de bando, y por lo tanto esa fue la razón por la que no fueron castigados. Los muy certudos, porque la verdad es que los castigos estuvieron intensos. Sobre el destino de Crono no sabemos mucho. La versión más popular nos dice que fue encerrado en el Tártaro, con el resto de los titanes. Pero hay otras que señalan que fue liberado por voluntad de Zeus, y se le dio la libertad de reinar en las Islas de los Bienaventurados. Por último, los Hecatónquiros se quedaron montando guardias sobre los prisioneros en el Tártaro. Como datos adicionales, los titanes establecieron su base en el Monte Ostris, mientras que los Olímpicos en el Monte Olimpo, que al final terminó siendo su residencia permanente. La guerra duró 10 años, hasta que Gea profetizó que los Olímpicos ganarían solos y liberaban a los hermanos encerrados de los titanes. Y así fue. Sobre la división de los reinos, los tres eran igual de poderosos, aunque a Zeus se le fue honrado una tarea adicional, que era la de gobernar sobre los demás dioses y los humanos. Sobre los humanos es importante mencionar que no existían antes ni durante la titanomaquia, sino que fueron creados después por Prometeo, bajo las órdenes de Zeus, y los animales por Themis, igual bajo las órdenes de Zeus después de la titanomaquia. Y eso ha sido todo por ahora. Si les gustó este video no olviden darle like y seguirnos. Nosotros somos Caballeros Cincusoles y nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como Caballeros Cincusoles, 5 con número. Eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias.